¡Hola, hola chicas! Bueno, hoy os traigo un vídeo de compras, compras del bafá, ¿vale? Pero no por eso tienen que dejar de ser menos chulas No me enrollo y os enseño Mirad, encontré esto, que en verdad son para las uñas Pero yo las voy a utilizar como si fueran un burí Lleva cuatro, los colores son súper chulos A ver Y me costó un euro diez, algo así Me salió por muy poco y lleva cuatro, no, lleva cinco Lleva este, mirad el efecto Lleva dos puntas en cada uno, pero varias medidas Más cortos, más pequeños ¿Veis? Creo que está súper bien y por el precio Y para las flores, para hacerle el hundillo y todo eso Nos viene bien Son pequeños a manosos Pero está súper bien Y en verdad estaba en la sección de las uñas postizas Y todo eso, donde están las esponjillas del maquillaje Y todo eso Pero yo lo vi y digo Ay, tres para acá Me lo llevo Porque sabéis, se lo vi en el canal A María D, en el canal de María D y Marina Y digo, madre mía, ¿dónde lo encontrarás? Porque yo en los bazar es que voy normalmente y no lo he encontrado Pero ese fui Que nunca he ido a ese Y fui y había y dije, pues me lo llevo Otra de las cosas que me traje Fueron las pinzas estas de MP ¿Vale? Llevo 3,6 y 6,12 Y me han salido por 94 céntimos Creo que está súper bien Y más siendo de MP Más cosas Ah, bueno, mirad Os enseño Encontré ¿Cómo no? Lentejuelas de color min Esta me salió a 60 céntimos en la bolsa Esta es en rosa También me salieron a 60 céntimos Y esta es en amarillo Que ahora para el veranico Haces cosas así Que te desinfoca otra vez Hay la leche que le dieron al móvil Que lo desinfoca Ahora Bueno, pues como lo iba diciendo Que ahora para el verano Y con la... A poner cosillas frescas Yo me entiendo Y yo sé que algunas de vosotras también me entendéis Bueno Cogí también Los dos pegamentos de barra estos de MP Me salió, como veis, a 1,10 Lleva uno más pequeño y otro más grande Y el pequeño va de regalo Y este de 90 gramos Que este grandecico Pero me quedo sin pegamento Porque mis hijos me lo cogen Y dije Sí, pues me lo llevo Otra de las cosas Mirad En la parte de mercería Encontré estas agujas Que son súper grandes Y cuando queremos pasar en algún midori o algo Los hilos Pues Con las agujas que yo tenía Me costaba más trabajo Y con estas pues creo que no Y lleva 4 por 70 céntimos Así que Lo vi genial Las 4 agujas por 70 céntimos Y me lo traje ¿Qué más? Encontré la perforadora esta Que como sabéis Yo llevo el cacho Maquinón Para hacer Los agujeros Que en verdad Eso es Para hacerle agujeros A las A las correas Y todo esto Pero bueno Yo me apañaba con eso Pero digo Bueno Para no coger el pedazo de maquinón Me compro una Y por el precio que tenía Me parece que era un euro Euro 15 Por ahí Por ahí No me ha costado más caro Y también es de MP Así que digo Pues Me lo llevo Porque es que Porque es que Por diego la virgen santa Lleva el pedazo de maquinón Ahí Bueno Encontré Los Aquí La esponja esta Me salió por un euro Me la iba a pedir En verdad En verdad Siempre la he tenido En el carro De la cesta De las tiendas De mi tienda de arte En Kimidori Pero Si es que la encontré En el bazar Y también estaba Un euro No me tengo que esperar Para entintar Me vale Y por un euro Me los traje Estos son De Urban Living Bueno Esto Por un euro Me los traje Y Encontré Mirad Los rotuladores Estos De Colos Pastel De la marca Carioca Me salieron Por 2,95 Y No sé Si tengo por aquí Que es lo que pinté yo Con esto Ah bueno Si lo utilicé También para el reto Que utilicé el verde Pero Mirad Si queréis que os enseñe Los colores Porque así Si lo veis vosotras Y luego queréis Comprarlo Pues que sepáis ya Por donde va la cosa Lleva Esto A ver Lleva Los 8 Y vamos a coger Un papel Rápidamente Y os lo enseño Y os lo enseño Bueno Como rápidamente No hace tan rápidamente Porque nunca encuentro Nada Pero A ver Pero 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 ¿Dónde estás? Pues mirad Aquí mismo Tengo aquí Lo de los sellos Que hice A ver Le damos A la hormiguilla Para que vaya rápido Lo de los sellos Bueno, pues mira Así se quedó La verdad era Si os doy mi opinión Muy pastelosos no los veo yo Pero bueno, va a pasar del paso Porque mirad Este No, no, no No, sí Sí o no Espero sí A ver Sí, no, este Este Es este, si se descuida rojo Entonces muy pastel, muy pastel Pues como que no lo veo yo Y este Yo creo que pinta también con este Sí Y este parece Este es rosa claro Se supone que es un rosa Rosa con las carnes Así más o menos Y si se descuida es naranja ¿Lo veis? O sea que Muy pastel, muy pastel No los veo yo Pero bueno Para pasar del paso Y tener algún Alguna tarjetilla O algo así Para Para escribir alguna palabra Pues vale Pero si lo que queréis Es pintarse ellos Y todo eso Muy pastelosos no son Eso también lo digo Ahora esto Siempre me pasa lo mismo Vale Esto es por aquí Y esto es por aquí Y esto es aquí Vale Pues 2,95 Me ensortaron Y muy pastelosos no son ¿Qué más? Os enseño Por último Compré Esto Madre mía Lo he doblado todo Esta cartulina Que es de 50 por 70 Mira Parece como que tiene Ahí Espero que lo veáis bien Yo creo que sí Bueno Como si tuviera unos hilillos Ahí Negros por ahí Pegados Es con textura Lleva así una rayita Y luego por aquí Es como lisa Pero con el mismo efecto No son las típicas Blancas Blancas ¿Lo veis? Si notáis uno a otro No son iguales Madre mía Las estoy doblando Todas enteras Pues estas me salieron Por 50 céntimos Cada una Y esta Si es la blanca La típica blanca Pero Por aquí Lleva como una raya Y por aquí Pues es más lisa Así que Nada chicas Estas han sido Mis compras En el bazar Espero que Os haya gustado El vídeo Que ya hay Estado un rato Entretenida Y por lo menos Si vais a comprar esto Que sepáis Que no es pastel Que de pastel Tiene poco Porque esto está bien fuerte Así que Espero que os haya servido El vídeo Por si vais al chino Y encontráis Eso Y digáis ¡Ah! Pastel No, mentira No es pastel Pastel Nada Os dejo Me despido de vosotras Hasta el siguiente vídeo Adiós Adiós Adiós